¿Qué es la Secretaría de Salud de Patagones? 6 fueron negativos y 17 positivos. En todo el distrito suman 759 los negativos, 13 los positivos fallecidos y son 106 los positivos activos. Además, 26 pacientes recibieron el alta y suman 269 los recuperados, refiriéndose a lo que hoy aconteció en el día de ayer. Se recomienda a la población continuar tomando todas las medidas preventivas establecidas en el marco de la pandemia del coronavirus, dice la Secretaría de Salud de la Municipalidad del Partido de Patagones. Que repito, para este 20 de octubre indica que hay 759 casos negativos, 269 recuperados, 106 activos positivos, 388 positivos totales y 13 fallecidos. Esto lleva a ustedes de las manos de Cementos del Valle, en nombre del cemento en la comarca, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones y de Fábrica de Pastas Artesanales. Esta es la visita de 25 de mayo, 4.55 de la ciudad de Vierma.